Bueno, ¿estáis animados? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo tengo el privilegio, he tenido el privilegio y continúo a tener, de trabajar en equipo con el pastor Pablo Beninia. Hace años que trabajamos juntos y yo quiero agradecer a Dios por la oportunidad que Dios me da de poder compartir la misma visión que Pablo y Pablo está seguramente, estoy seguro que la comparte también porque llevamos este asunto de la Escuela Sabática y Ministerio Personal en la sangre. Y la sangre. Entonces, lo que hablamos no hablamos de intelecto solamente, lo hablamos de corazón, porque lo hemos probado, lo hemos experimentado en nuestros ministerios y nosotros hablamos justo porque la experiencia nos ha traído resultados fantásticos. Entonces, esta tarde, a la continuación de lo que Pablo os ha dicho hace un rato, me gustaría compartir con vosotros dos o tres experiencias para mostrar la importancia de que el Ministerio Personal esté justo dentro de la Escuela Sabática, no separado, que no es un ministerio independiente. Es decir, ese es un ministerio, que no es un ministerio. Si hay una campaña de evangelización en una iglesia, es muy importante que todos los demás departamentos de la iglesia, no importa si es el Ministerio de la Mujer, de los niños, lo que sea, es muy importante que todos los demás estén involucrados con el objetivo de la campaña de evangelización. No se puede decir que es una campaña de evangelización y eso tiene que ver con el departamento de evangelismo. No, nunca, absolutamente nunca. Es importante trabajar todos los departamentos en la iglesia de forma integrada. Os voy a compartir dos o tres experiencias para que nosotros nos enteramos de lo que estoy diciendo. La primera experiencia tiene que ver con un viaje que he hecho a Cuba hace años, hace unos ocho años. Voy a pedir que pueda bajar un poquitín más el micrófono, porque está haciendo eso. Gracias. Entonces, yo nunca he estado en Cuba. ¿Cuántos de vosotros habéis estado en Cuba? Yo nací. Tú eres cubana, ¿verdad? Eres cubana. Naciste en Cuba. Bueno, entonces, yo he estado en Cuba invitado para un programa de evangelismo. Entonces, cuando llegamos ahí, Mark Fillen había estado en Cuba y había hecho una campaña de evangelización en una sala del gobierno. Ha sido la primera vez que el gobierno cubano ha autorizado a que una iglesia hiciera una serie de conferencias en una sala, la sala más importante del gobierno. Ahí he estado. Entonces, al final, ellos han bautizado ochocientas personas. Y pasado algunos meses, nosotros llegamos, estaba yo y nosotros hemos empezado en la Sierra Maestra, en una ciudad que no me acuerdo, y hemos hecho toda Cuba real en coche y visitábamos varias iglesias, iglesias llenas. Hace ocho, diez años, Cuba tenía veinticinco mil miembros de la iglesia adventista. Y cada año, Cuba crecía un 25%, cada año. En el año que hemos llegado para un proyecto de evangelismo, justo el proyecto de escuela sabática y de ministerio personal, nosotros, el presidente de la Unión nos dijo, mirad, el gobierno acabó de tomar una decisión y la decisión es que ninguna iglesia más puede construir iglesias, edificios. Están prohibidas. Bueno, amigos míos, yo estaba con el presidente, estaba con mi colega del ministerio personal entonces, y la pregunta natural que hicimos fue, bueno, ¿cuál es la solución que vosotros habéis encontrado para ultrapasar este problema, esta dificultad? Muy simple, muy sencillo, como son simples y sencillas, todas las soluciones de Dios. Todos los métodos de Dios son sencillos, somos nosotros los que complicamos las cosas. Los métodos de Cristo no fallan. Nosotros empezamos a decir, porque esto, porque aquilo, porque aquí sí, porque estamos en Europa, porque la mentalidad es así, porque la mentalidad es otra, porque aquí hay mucho dinero, material, esto, esto, esto. Y pensamos y damos la vuelta y caminamos 300 años a la vuelta del desierto para encontrar planes y para esto y para ello. Ellos encontraron la solución increíble. ¿Vosotros estáis esperando que yo diga, no? Esto es como en la escuela, ¿no? El alumno espera siempre que el profesor dé la solución, ¿no? Ese es el problema. No. ¿Qué solución tú piensas que han encontrado? Eso es más dinámico, es más interesante, ¿verdad que sí? ¿Qué solución? Lo es claro. ¿Qué solución? Venga, ¿me estás grabando? ¿Qué solución? ¿Qué solución? ¿Qué solución? ¿Qué solución? Diferentes horarios. Diferentes horarios. ¿A dónde? Eso es. Entonces, la solución que la iglesia ha encontrado fue, bueno, no podemos construir nada. Las casas de los hermanos, cada casa una iglesia. Amigos. La iglesia en Cuba, que yo la muera. Sí. Muy bien. Pero dicen la iglesia mal. Muy bien. Muy bien. O sea, las casas de los hermanos se transformaron en iglesias. Por eso estoy de acuerdo, Gabriel, cuando tú dices, cuando hablas de los pequeños grupos, completamente de acuerdo. El pequeño grupo ha sido pensado, es una bomba, es un instrumento fortísimo en nuestras manos. De hecho, el desarrollo es su papel principal. Y su papel principal es que mi casa se transforme en una pequeña iglesia misionera, donde yo invito personas, vecinos, amigos, colegas de trabajo, de escuela, de la universidad, a que vengan al pequeño grupo. Esto es el objetivo de un pequeño grupo. Si no lo tenemos, este objetivo, amigos míos, no estamos para ir, para estudiar, estudiar, siguiendo, estudiando, estudiando. No, no hace sentido. Esto es muy importante. Sí, Gabriel. Quería comentar algo. Sí. Hace... Tienes 15 segundos. Ha empezado. Hace aproximadamente unos 20 años en Colombia hubo, digamos, un sector de Colombia expulsaron a todos los pastores, las actores de la zona, cerraron los templos, imposible hacer culto allí, la guerrilla cerró y sacó a todos los líderes religiosos. No dejaba reunir a ninguna iglesia en su iglesia, clausuradas las iglesias. Y ahora pensamos, yo estaba muy cerca de esta zona, y ahora, ¿qué van a hacer los hermanos? ¿Sabes qué pasó? Los diezmos se multiplicaron exponencialmente. Los bautismos se multiplicaron como nunca se han multiplicado. Y ahora vamos a decir, ¿por qué? Pasó exactamente lo mismo. Las iglesias se convirtieron, las casas se convirtieron en iglesias. Y entonces los hermanos se quitaron a sus amigos y hubo una explosión enorme, como nunca había existido. Se fue lo que no le pongo a pensar, ¿eso sucedió por aquí? Oye, un arco preciso. Sucidió en las zonas de Planadas, en el Torima. En esa zona que se clausuró, las iglesias creció como nunca antes. Quizás... El Espíritu Santo no es el mismo en Cuba, o el Espíritu Santo es distinto en Europa. ¿Es el mismo o no? No, no, no estáis convencidos. Seguro que no estáis convencidos. ¿El Espíritu Santo es el mismo en Cuba que en Europa o es diferente? Es el mismo. Entonces, por favor, pero por favor. Cuando yo hablaba con el presidente cubano, le decía, porque tenía la segunda intención con la pregunta. Y le dice, pastor, ¿ustedes se crecen el 25% al año? Cuando los Estados Unidos terminaren con el embargo a Cuba, ustedes van a crecer. Increíble. Me imagino. Dice el presidente. Pastor, no. Si algún día esto ocurre, nosotros seremos como vosotros en Europa. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Quiero decir, hermanos, que nosotros, como miembros de iglesia, tenemos muchísimas cosas en nuestras vidas que está quitando el tiempo que es necesario de pasarlo con el Espíritu Santo. Mucho tiempo, en Portugal, yo tengo miembros de mi iglesia que trabajan 14, 15, 16 horas porque se quieren ganar más dinero. Ese es un problema. Es un problema. Tengo gente que va a la iglesia, se sienta, está en el banquillo, está el sábado por la mañana. Se está durmiendo. Porque, claro, porque como trabaja hasta mucho tarde, no tiene siquiera ganas para levantarse temprano para tener un encuentro con Dios. La señora White dice que nosotros por la mañana sería, es el tiempo indicado para tenernos un encuentro con Dios. Algunos me dicen, sí, pastor, pero podemos tener por la noche. No es lo mismo. Por la noche, nosotros, nuestra mente ya está, mira, ya está llena, cansada, por la mañana agotada. Y yo, si me ponga a leer por la noche, me duermo, enseguida, por la mañana. Entonces, hermanos, si nosotros queremos cambio en España, en Portugal, a donde sea, es necesario que yo entienda, que yo comprenda que el problema no está en Dios. El problema está en mí. Que no estoy dando el tiempo a que el Espíritu Santo haga su trabajo en mí. Dios no puede hacer un trabajo a través de nosotros, sino lo hace primeramente en nosotros. Y esto es muy importante. Primera experiencia. Una iglesia en el norte de Portugal. Saben que, como España, Portugal tiene el problema, tiene una dificultad enorme que es el catolicismo, como España, ¿verdad? El catolicismo en España es muy fuerte. Ahí tenemos Fátima. Ahí tenemos Fátima. El 13 de mayo es un día en que Fátima está completamente lleno. Millares de millares de millares de gente que se van ahí a pie, caminando, para se encontrar con Fátima. Y en una iglesia de Portugal, en el norte de Portugal, una iglesia del interior de Portugal, en una ciudad tradicionalmente católica. La Unión Portuguesa había ya pensado en varias propuestas porque la iglesia ahí no crecía. Tenían ocho miembros y la Unión dice, bueno, vamos a cerrar las puertas de esta iglesia. No crece. Varios pastores pasaron por ahí. Varios proyectos evangelísticos. Se invirtió una cantidad de dinero para que con proyectos concretos en esta iglesia. Ocho personas. Un día la Unión invitó una familia. Una familia muy sencilla. Y dice, nosotros no tenemos, ya no sabemos qué hacer. La única, la última solución es cerrar la puerta. Esto a propósito de Escuela Sabática y Ministerio Personal. Cerrar la puerta. Ustedes, por favor, nosotros no sabemos más qué hacer. Ustedes, ¿ustedes quieren desarrollar un ministerio ahí en esta ciudad? Y el matrimonio sencillo dice, sí, tenían tres o cuatro hijos y se fueran. Y cuando llegaron, ellos se reunieron con las otras ocho personas que estaban en la iglesia. Dos familias. Y han hecho una propuesta. Primera propuesta. Fijaros bien, ¿eh? Primera propuesta. Ustedes están disponibles para venir a la iglesia cada día por la noche y orarnos por nosotros. Por los cambios que son necesarios que Dios haga en nuestra vida. Y ahora, ellos le miraron al pastor, le miraron y dice, ¿todos los días? Sí, todos los días. ¿Por la noche? Sí, por la noche. Bueno, ellos aceptaron. Fijaros, durante tres meses, tres meses, ellos se encontraron cada noche, cada día en la iglesia. Y empezaron a orar. Empezaron a pedir a Dios que cambiara lo que no estaba bien en su vida. Empezaron a pedir a Dios que les diera el tiempo, la fuerza, la decisión, el compromiso de se encontrar con él cada día por la mañana. La primera tarea del día. Todos. Durante tres meses. Y los cambios empezaron a notarse. Al final de tres meses, ellos se miraron y dijeron, mira, ahora, ¿qué vamos a hacer? No tenemos personas. Y hay un chico que dice, sí, nosotros no tenemos personas, pero Dios tiene pueblo en esta ciudad. Dios tiene. Nosotros no sabemos dónde están, pero Dios sabe. Dios sabe. Y entonces, empezaron ahora a orar por personas que Dios sabía dónde estaban, para que ellos pudieran encontrarlos. Y durante más tres meses, su labor fue orar de forma intercesoria por esas personas. Y continuaron a orar por ellos, todos los días. Se encontraban por la noche para orar por ellos y por los demás. Y en sus casas. Tres meses después, dijeron, bueno, ahora, ahora vamos a salir. Dice uno, ¿a salir para dónde? ¿A salir? Vamos a buscar las personas que Dios tiene. Dice el chico este. Pero nosotros no sabemos dónde vamos. No, no. Pero Dios sabe. Dios sabe. Y entonces, empezaron a salir. Se fueron a bater a las puertas. ¿Batieron? Algunas dijeron, no, 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 no. Nada. Otras dijeron, sí, bueno. Otras, no, no, no. Nada. Otras, sí. Otras, no, no, no. Otras, sí. Otras, bueno. Pregunta. ¿cuántas personas tú piensas que al final de un año Dios ha enviado a la iglesia? venga es tu vez 15 personas usted ¿cuántas? ¿100? grande es tu fe mi hermano ¿cuántas? ¿cuántas hermana? ¿cuántas? ¿20? ¿cuántas? por ahí 80 80 30 30 50 50 15 10 10 hermanos no 300 eso es grandísima fe hermanos entonces exactamente no 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 hermanos al final de un año esta iglesia tenía 40 personas que Dios les hubiera dado 40 personas al final de un año estamos hablando de una iglesia que la unión había invertido una cantidad de euros había pensado en proyectos hicimos seminarios de salud seminarios de familia seminarios de de no importa hicimos campañas de evangelización hicimos de todo pero de todo y nada y la unión dice tenemos que cerrar porque aquí nada por favor entendéis ahora porque vos he preguntado si el Espíritu Santo era el mismo en Cuba que en Europa es el mismo lo que pasó fue que Dios encontró disponibilidad en 8 personas para hacer su labor ahora fijaros ellos empezaron a organizar la escuela sabática no tenían departamentos de iglesia no era una iglesia que tenían 8 personas empezaron a organizar deciros una cosa venían 40 personas y al final del segundo año se bautizaron 15 después del tercer año se bautizaron más 10 o sea los bautismos después vinieron y empezaron a organizarse como iglesia y las escuelas sabáticas se organizaron en unidades de acción ahora fijaros cada unidad de acción deciros de paso que en Portugal hemos sugerido a todas las iglesias que en el momento de la comisión de nombramiento será de frente aquí probablemente comisión de nombramiento pensaron en área departamental de evangelismo título área departamental de evangelismo quien hace parte escuela sabática ministerio personal y evangelismo porque todo va junto todo va junto todo va junto y esto es muy importante así que estas unidades de acción de la escuela sabática en esta iglesia que ahora tiene a la época tenía 40 personas empezaron a desarrollar el ministerio personal dentro de la clase dentro de la unidad de acción y entonces cada unidad de acción tenía su proyecto misionero integrado con la escuela sabática el ministerio personal y el director del departamento del evangelismo ahora pensad ahora cada unidad de acción empezó un proyecto muy bonito dice si Dios tiene pueblo entonces vamos a hacer algo muy importante entonces el director preparó unas tarjetas donde ponía proyecto proyecto misionero todas las casas una de cada vez y pone la posibilidad de cada miembro de la unidad de acción poner escribir nombres de personas de su familia de amigos de vecinos por quien iban a orar por quien iban a orar hermanos nosotros no damos tiempo a que el Espíritu Santo haga su trabajo tenemos que dar tiempo a Dios es necesario que Dios haga su trabajo es el único poder de convencer de tocar de convertir mismo un folleto Gabriel cuando una unidad de acción al final de su trabajo en el momento misionero que da a sus miembros a sus alumnos revistas folletos cursillos lo que sea para que se lleven no se debe entregar el folleto sin que primero oremos por las personas a quien nosotros vamos a entregar el folleto no es entregar por entregar es necesario decir al Señor Señor alguien existe alguien que va a recibir este folleto por favor Señor que tú puedas tocar en su voluntad en su corazón dar tiempo orar un día dos días tres días cuatro días y pedir a Dios que pueda intervenir y cuando yo entregue el folleto esa persona ha sido ya trabajada por Dios eso es importante dar tiempo a que Dios haga su trabajo entonces las unidades de acción de esta iglesia empezaron este trabajo con el ministerio personal entonces ellos con esta tarjetita sin silla ponieron los nombres de la gente unos ponieron dos otros ponieron cinco otros ponieron cuatro otros escribieron tres nombres entonces durante algún tiempo ellos empezaron a orar por ellos primero en la unidad de acción todos los todos los sábados en el momento de la oración de intercesión venga Gabri tus nombres mira me gustaría que habláramos por María venga María tú me gustaría que habláramos por Antonio y por José venga Mariano y tú pues por este por este por este hay momentos de oración de intercesión en la unidad de acción luego en casa luego en casa tener porque la oración es un ministerio hermanos la oración es un estilo de vida la oración es algo que es es el nuestro respirar del alma nosotros oramos cuando tenemos problemas cuando tenemos dificultades la oración es algo que debe hacer parte de nuestra vida diaria constante fijaros resultado del trabajo del ministerio personal dentro de las unidades de acción increíble hermanos esta iglesia tenía 40 personas ¿os acordáis? tuvieron que comprar la sala que estaba al lado de la iglesia porque la sala que tenían ya no llegaba ya no llegaba o sea Dios ha enviado todavía más personas hoy es una iglesia organizada tiene cerca de 60 personas 60 miembros bautizados adventistas y siguen haciendo su trabajo proyecto abrir nueva iglesia con el plan de las unidades de acción porque no tienen más espacio para recibir más gente simple sin problema no es necesario muchos muchos mucho dinero mucha no 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 segunda experiencia paulo te acuerdas tú puedes decir públicamente cuánto dinero os acordáis de la campaña de las campañas en las grandes ciudades os acordáis en españa habéis hecho verdad bueno en portugal hemos hecho dos porto o porto y lisboa fijar como las unidades de acción pueden ser el puente para las campañas de evangelización como pueden ser el puente para cualquiera seminario un seminario sobre familia fijar unidades de acción fijaros bien la diferencia director de la familia hermanos porque vamos a entregar folletitos invitaciones para que puedan invitar personas a que vengan al seminario distinto en mi iglesia yo no hago ningún anuncio público de este tipo yo preparo las invitaciones y todo pasa por las unidades de acción son los pastores con las unidades de acción dicen hermanos vamos a tener un seminario de familia y tenemos las invitaciones el día del seminario es x y entonces hermanos vamos a escribir los nombres de personas que nosotros queremos invitar vamos a orar por esas personas y después vamos a invitar es así de simples de simples y las campañas de evangelización en las grandes ciudades Pablo cuánto dinero la división o la conferencia general ha invertido en la campaña de la gran ciudad en Ginebra 450 mil euros esto ha sido el valor mira cuando yo pienso en 450 mil euros madre mía lo que yo haría con 450 mil euros con mis miembros de iglesia 450 mil en Portugal hemos hecho dos campañas o no porto una no porto otra en Lisboa ¿sabéis cuánto hemos gastado? ¿cuántas personas se han decidido por Cristo Pablo? Ginebra sí una ahora fijaros amigos esto es muy importante significa que cada persona aposta 450 mil euros exactamente ahora fijaros por favor es porque esto es muy serio para que cojáis la importancia de las unidades de acción hermanos y hermanas la riqueza más importante que nosotros tenemos en la iglesia somos nosotros somos cada uno de nosotros son los recursos humanos que Dios ha dado a la iglesia somos cada uno de nosotros a veces ponemos el objetivo en el dinero el centro de todo el dinero no no en evangelismo en ministerio personal el centro eres tú hermano por favor por favor los recursos los tenemos nosotros somos discípulos en Oporte Lisboa hemos gastado en cada una de las campañas y esto lo sé yo porque estaba como departamental de evangelismo hemos gastado 5 mil euros en cada campaña no hemos pedido nada ni a la unión ni a conferencia general ni a a nada nadie a nadie a la división hermanos lo que ha pasado simples todas las iglesias que que tenían el proyecto de las unidades de acción el departamento de evangelismo preparó exactamente esas tarjetas donde todos los miembros de Portugal donde están van donde 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 existían las unidades de acción pedimos la campaña fue en el mes de octubre empezamos en enero y decimos hermanos aquí está la tarjeta en todas las iglesias por favor ponen 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 los nombres de las personas que vosotros queréis invitar para asistir a la campaña de evangelización sea en Oporto sea en Lisboa hermanos a mí a mí yo no sé pero cuando nosotros damos la oportunidad al Espíritu Santo de trabajar él le hace su labor él le hace su labor ¿sabéis por qué? porque una campaña de evangelización no es un fin en sí misma la campaña de evangelización es simplemente un medio es importante que nosotros ya tengamos personas preparadas trabajadas para que cuando venga la campaña tomen su decisión ¿de dónde vienen esas personas? de las unidades de acción ¿de dónde vienen esas personas? de los estudios bíblicos individuales de las clases bíblicas de los pequeños grupos son personas que ya están de alguna manera en contacto con nosotros pero hay otras personas que no tienen contacto pero están en esta tarjeta que nosotros hemos preparado y los miembros oraron ahora fijaros todas las noches en Oporto la fecha era la misma dos predicadores distintos el tema el mismo para uno y para otro dos predicadores uno en Oporto de Lisboa las iglesias cada noche llenas llenas así de gente bueno para deciros que en Oporto nosotros tuvimos una media de 50 a 60 bautismos y en Lisboa nosotros tuvimos aproximadamente unos 40 a 50 bautismos en las iglesias después no solamente en la iglesia principal en todas las iglesias resultados concretos hermanos 5.000 euros ¿os dais cuenta como las unidades de acción pueden ser el punto de partida para el apoyo a todo el ministerio personal ahora fijaros si yo tengo al director de la escuela sabática si yo tengo al director del ministerio personal del evangelismo que están juntos que trabajan juntos hace sentido hace sentido porque las unidades de acción son el soporte para todo el trabajo que toda la iglesia puede hacerlo todo es el punto de partida hermanos sin cualquier problema pero para todo ahora mismo en una de mis iglesias voy a tener una escuela cristiana de vacaciones mi mujer no lo sé si tú lo sabías Nani yo el sábado pasado yo estaba en la iglesia mirando los anuncios y aparece escuela cristiana de vacaciones inscripciones cerradas yo digo cerradas y esto voy a hablar con la responsable de la escuela cristiana que es la directora del departamento de educación de la iglesia ahora fijaros voy a hablar con él y dice Adriana que ha pasado cerrado si pastor es que ya no tenemos inscripciones es que estamos agotados tenemos demasiada gente ahora fijaros en las unidades de acción todas las unidades de acción oraron por el proyecto de la escuela cristiana de vacaciones oraron por niños que no fueran adventistas oraron exactamente para que entre ahora fijaros oraron para que entre el departamento de educación el departamento de los ministerios de los niños hicieron un equipo integrados educación tienen educación niños y mujeres el ministerio de las mujeres van a preparar la comida luego tiene el responsable por el evangelismo que va a preparar todo un programa para el último día para que cuando se invite a los padres porque vamos a invitar a los padres para que vengan y los padres vengan a asistir cuando el momento de entrega del certificado a los niños a sus hijos y los padres van a estar y van a asistir y ahí está un programa preparado para los padres hermanos tres departamentos que trabajan en conjunto integrados por un mismo objetivo ministerios distintos pero una misma misión no puede existir el espíritu de no, no, no eso es mío no, no, no eso es para mí no, no, no eso competa al departamento ¿qué pasa? no si el responsable es el departamento del ministerio de educación otros departamentos están involucrados esto es esto es increíble pero esto trae resultados no tenemos más plaza para los niños no tenemos va a ser un programa increíble pero las unidades de acción fueron las que estuvieron en la base de las invitaciones fue simple la directora de educación vino y habló con la directora de la escuela sabática del ministerio personal y del evangelismo y dice nosotros tenemos este proyecto está en el plan de acción de la iglesia ¿cómo podemos contar con vosotros? simple las unidades de acción traed las invitaciones nosotros vamos a hablar con los padres que están ahí y ellos se van a llevar las invitaciones hermanos ¿es difícil? ¿es difícil? no no es difícil la cuestión está en que cada uno de nosotros debe entender claramente que no debemos ser nosotros el centro de la iglesia ningún departamento es el centro de la iglesia de la misión de la iglesia Dios es aquel que debe ser el centro de todo la cabeza el centro de mi corazón del ministerio personal con la sabática y evangelismo todo eso Dios sí Dios sí Dios sí Dios debe ser elevado Juan el Bautista tiene una expresión que es la mía favorita importa que Dios crezca y que yo y que yo ¿cómo se dice? mengue 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 me gusta la idea de menguar es duro para nosotros ¿verdad? a nosotros nos gusta crecer no es exactamente el contrario es que la idea de Dios no va con la filosofía del mundo ¿os dais cuenta? ¿os dais cuenta? que en el servicio en el servicio no hay plaza al orgullo al ego al yo no hay plaza solamente Dios entonces este puente entre escuela sabática y ministerio personal no son no son incompatibles no son incongruentes son compatibles deben trabajar juntos deben hacer proyectos juntos deben pensar en proyectos claros hay unidad uno os voy a hablar de una unidad de acción de una de mis iglesias de una de mis iglesias nadie sabe hay una unidad de acción que hace lo siguiente todos los meses sale y va a orar en el barrio donde está la iglesia llega a un llega a una calle se queda y ora por las personas de los edificios que viven ahí señor nosotros te queremos pedir que puedas bendecir a las personas que habitan en este edificio son tus hijos tú los conoces tú has has muerto por cada uno de ellos y nosotros te queremos pedir que tú lo puedas bendecir y que ellos pueden conocerte señor por favor prepara sus corazones para que un día nosotros podemos invitarles a venir a la iglesia asistir a un programa hacer un estudio lo que sea esto lo hacen terminan aquí van para allá y hacen lo mismo una vez a la semana hermano esto es la oración de intercepción en un ministerio importante es lo que decía Gabriel el ministerio de oración hacia los demás no no hacia nosotros hacia adentro pero hacia los demás nosotros no lo hacemos no tenemos la costumbre de hacerlo ¿por qué? ¿por qué? hay otras otras unidades de acción que tienen programas el viernes por la noche que invitan vecinos a que vengan y que asistan a un programa realizado por las unidades de acción esto es un ministerio personal trabajando juntos ¿dónde está la dificultad? ¿dónde está el problema? tenemos mucho más a ganar do que perder si continuarmos a trabajar con esta mentalidad de no, no, no esto es ministerio personal no, no, no esto es evangelismo no no hermanos esto es muy importante he compartido con vosotros estas dos experiencias para que os dais cuenta de que Dios está deseoso de hacer cosas entre nosotros y con nosotros y por favor no no hay no hace falta ponernos en el dinero el punto principal para que hagamos lo que sea es necesario sí es importante sí pero no es lo más importante lo más importante son hombres y mujeres consagrados al poder de Dios y cuando esto ocurre amigos Dios hará cosas iguales parecidas con las que yo he visto en Cuba yo he predicado en una iglesia de Cuba hermanos a donde el presidente a mi lado me decía pastor por favor usted predique más ojo en la iglesia están dos observadores del gobierno predicar la segunda venida de Cristo en Cuba es llorar es hacerlo hasta las lágrimas sabiendo que en la iglesia que tú predicas en que tú estás predicando están dos observadores del gobierno que te están controlando que te están exactamente está mirando pero es un entusiasmo cuando tú empiezas a predicar la segunda venida de Cristo cuando ves que las unidades de acción de las escuelas sabatinas están vivas tiene fuerza y esto es importante Gabriel he terminado como has visto que Dios que Dios nos bendiga hermanos no desde el punto de vista individual pero si no integrado junto las unidades de acción ahí debe estar el ministerio personal el evangelismo todo todo debe estar ahí dentro porque son las iglesias en acción de una manera increíble Gabri muchas gracias coraje amigo coraje mucha fuerza que Dios nos bendiga gracias amén 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 gracias